Todos los que son cumpiros como yo, cumpiros como yo, levanten las manos Todos los que son cumpiros como yo, cumpiros como yo, empiecen a gritar Todos los que son cumpiros como yo, cumpiros como yo, levanten las manos Todos los que son cumpiros como yo, cumpiros como yo, empiecen a gritar Vení, vení, yo te lo digo, deja seguir, vení conmigo Porque esta noche vamos a bailar, a bailar teola y a vacilar A bailar teola y a vacilar Todos los que son cumpiros como yo, cumpiros como yo, levanten las manos Todos los que son cumpiros como yo, cumpiros como yo, empiecen a agitar Todos los que son cumpiros como yo, cumpiros como yo, levanten las manos Todos los que son cumpiros como yo, cumpiros como yo, empiecen a agitar Vení, vení, yo te lo digo Deja seguir, vení conmigo Porque esta noche vamos a bailar A bailar teola y a vacilar A bailar teola y a vacilar Todos los que son cumpiros como yo Cumpiros como yo, levanten las manos Todos los que son cumpiros como yo Cumpiros como yo, empiecen a gitar Todos los que son cumpiros como yo Cumpiros como yo, levanten las manos Todos los que son cumpiros como yo Cumpiros como yo, empiecen a gitar Gracias.